Esto fue ayer alrededor de las 12 del mediodía cuando se hace presente una persona de la ciudad de Rawson anoticiando que la habían sustraído en el año 2018 una máquina en Lagopuelo y ya con algunos datos certeros de esto venía esta persona y anoticiado esto, me constituyo a la localidad de Cholila en donde, bueno, en primera instancia nos apersonamos en donde estaba la máquina estacionada y con la documentación en mano de esta persona se puede corroborar que efectivamente era la máquina que había sido sustraída en el año 2018 se le da intervención al personal de sustracción de automotores de Lagopuelo y le hacen una verificación y bueno, se puede constatar que efectivamente era de este vehículo agrario sustraído se formaliza la denuncia, se le da conocimiento a la fiscalía y bueno, en este momento está secuestrada la máquina al autor se lo tiene identificado por cuanto el damnificado en su momento y a sabiendas de que tenía la máquina al momento que lo fue a ver le dijo que había cambiado los números de motor y de chasis y que él había vendido a una provincia del norte esta persona, la cual la estaba usando en este momento por lo que indicó, la estaba usando prestada por parte del sindicado como autor material del hecho así que bueno, está todo en mano de la justicia tomó intervención la fiscalía de la comarca y bueno, la máquina está secuestrada, depositada en la comisaría de Chorina ¿se pudo verificar si tenía modificaciones en la numeración? no, 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 se hizo una verificación ahí no estaba, no había ningún tipo de adulteración en la numeración ¡Gracias! Gracias.